Se emocionó mucho, ¿eh? Se emocionó un montón, le tocó la patata. Sí, se emocionó, fíjate. Qué bonito todo que luces. Mira, qué dos grandes, qué dos grandes. Somos los azafatos del programa, qué pintas. Qué faralae. ¡Qué más da! Es tú, no. Es tú, no. ¿Tú has estado en la misma gala que yo el año pasado? Volvemos a traer a José Sacristán, igual los tolaveranos nos acuerdan ya. ¿De qué? De nada. ¿Sí? Mírale, qué porte. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién es? Ay, claro que sí. ¿Qué pasa? Ay, nunca nos pilla preparados. Sí, sí, hasta luego, hasta luego. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es? No te lo pasa. ¿Quién es? No sabes quién va a venir. Premios Pávez. Cuarta edición. Próximamente.